Bueno José, ¿qué significa este reconocimiento para la empresa? Bueno, para nosotros un gran orgullo como una empresa nacional, una empresa familiar. Nos da a nosotros la gana de seguir apostando, la gana de seguir creciendo. Y te digo, es algo que no es muy normal estar recibiendo este tipo de premio, que es muy importante y es muy reconocido a nivel país. Perfecto, muchas felicidades nuevamente, entendiendo toda la importancia que es para ustedes. ¿Y cómo le va en lo que va del año? Ya estamos cerrando el 2022. Y bueno, la verdad que es un año bastante duro. Temos de aceptar que estamos saliendo de una pandemia. Y como toda empresa, por más que no haya sido duro, continuamos trabajando, continuamos con los esfuerzos y con unas ganas de que el siguiente año nos vaya mucho mejor. Muchísimas felicidades nuevamente y sigan disfrutando de la noche. Muchísimas gracias.